Muchas gracias y gracias por quedarse. Sé que ha sido una conferencia larga. Voy a dar mi segunda charla del día. Vamos a cambiar de temas para hablar de carcinoma hepatocelular. Este es un mapa de códigos colores que muestra las tasas de incidencia a nivel mundial. En rojo se ve las tasas de incidencia más altas. Generalmente se agrupa en el sureste asiático y en la África subsahariana donde la hepatitis B es endémica. Y vemos que la parte del mundo de ustedes está en la fase intermedia. De manera que también se puede decir lo mismo de los Estados Unidos e intermedio abajo. Generalmente es la segunda causa de muertes relacionadas con cáncer en el mundo y hay tres cuartos de millones de casos que se diagnostican en el mundo y dos tercios de ellos se relacionan con hepatitis B o hepatitis C. Independientemente de a dónde uno vaya y cuál sea el país que consideremos, hay una discrepancia muy grande entre hombres y mujeres. Los hombres tienen una probabilidad dos a cuatro veces mayor de desarrollar cáncer de hígado en cooperación con las mujeres, empezando con las regiones de alta incidencia como Corea, hasta llegar a lugares de menor incidencia como el Reino Unido y los Estados Unidos. La razón por la cual menciono todo esto es porque la mayoría de las guías de vigilancia en los pacientes con hepatitis C y hepatitis B o cirrosis dan recomendaciones diferentes para los hombres en comparación con las mujeres. Por ejemplo, en mujeres infectadas con hepatitis B, la vigilancia empieza a los 50 años, mientras que en los hombres empieza a los 40 años. Este es un estudio reciente que publicamos nosotros sobre las tasas de incidencia de carcinoma de hepatos celulares en los Estados Unidos y vale la pena señalar varias observaciones. Primero, la incidencia aumentó prácticamente en todos los estados de la Unión. Aquí mi traquito de tequila mientras hablo. Agüita, bueno. Entonces, primero, la incidencia aumentó en todos los estados de la Unión. En segundo lugar, los estados del occidente y en particular los del sur del país tienen las tasas más elevadas. Y lo que es muy peculiar acerca de los estados del sur es que tienen una minoría que está creciendo y que se está convirtiendo en una mayoría grande en algunos contados de latinos, que provienen principalmente de América Central y del sur. Entonces, si ahondamos más, las líneas de arriba se refieren a Texas, el estado de yo vivo. Y muestran que la línea roja son latinos del sur de Texas, la mayoría de ellos no nacidos en Texas, y son los que tienen las tasas más altas de carcinoma hepatocelular en el país, tres a cuatro veces más altas que en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Hay que entender la epidemiología, la prevención y el tratamiento del carcinoma hepatocelular y hay que aterrizarlo en el hecho de que más del 90% de todos los casos de carcinoma hepatocelular surgen entre las personas que ya han desarrollado cirrosis del hígado. En quienes tienen cirrosis, la incidencia de cáncer de hígado, suponiendo que la causa no sea tratada, es del 3% al año. Realmente es muy alta. Es una lesión precancerosa que eleva el riesgo de cáncer considerablemente y por tanto es el objetivo de todos los tamizajes y las guías de vigilancia. Las causas principales, voy a hablar de algunas de ellas, del cáncer hepático, son la hepatitis C, la hepatitis B y voy a mencionar un poco la enfermedad de hígado graso no alcohólico. Empecemos con la hepatitis C. La hepatitis C se calcula que 150 millones de personas están infectadas en el mundo. Miren lo que pasa en esta región del mundo. Tienen una prevalencia de hepatitis C que es muy parecida a la de los Estados Unidos, en el rango del 1 al 2%. Se calcula, ya sea aquí o en mi país o en cualquier país, que la mayoría de las epidemias de hepatitis C ocurrieron después de la Primera Guerra Mundial o poco después de la Segunda Guerra Mundial. Las que sucedieron después de la Primera Guerra Mundial son personas que ya han fallecido. La hepatitis C que nosotros tenemos que manejar en estas épocas modernas se han adquirido durante los años 60, 70 y 80. Se necesitan entre 30 y 40 años para desarrollar las complicaciones. De manera que esta gráfica que muestra el pico de las complicaciones relacionadas con la cirrosis descompensada o con el carcinoma hepatocelular debe suceder más o menos entre 2010 y 2030 en la mayoría de los países. Y yo me aventuro a decir que lo mismo sucederá aquí como será en los Estados Unidos. Esto es suponiendo que no hay cura y suponiendo que sepamos cómo tamizar a todos los pacientes para hepatitis C. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que esos 150 millones de personas avancen a algunos pocos millones que van a desarrollar carcinoma hepatocelular? Anteriormente, es decir, hace cinco años, yo dedicaba toda la hora de una charla a hablar de los factores de riesgo, algunos de ellos modificables como la grasa, el alcohol, la obesidad, la resistencia a la insulina y otros que no son modificables como el genotipo 3, la coinfección con hepatitis B o el VIH y algunas otras cosas relacionadas con el grado de inflamación, etcétera. ¿Y cómo se combinan estos factores para determinar el riesgo individual de carcinoma hepatocelular si tienen infección por hepatitis B? Pero eso lo ha reducido solamente a una diapositiva porque hoy día solo hay una cosa que importa y es saber si la persona se ha tratado por hepatitis C o no, porque elimina todo el efecto de lo que hemos sabido de la epidemiología porque tenemos ahora una nueva oleada de epidemiología. Si uno está tratado, entonces realmente no sabemos qué es lo que determina el riesgo de carcinoma hepatocelular. Si no, pertenece a la época antigua y la práctica moderna de la patología sencillamente no tiene pacientes con hepatitis C activa hoy por hoy. Nos pasemos a la hepatitis B. En el mundo es el factor de riesgo predominante para el carcinoma hepatocelular, en particular en países donde la hepatitis B se adquiere de madre a bebé o a los primeros años de vida. En esos países la hepatitis B adopta un curso de infección crónica y se incorpora en el genoma y aumenta el riesgo de carcinoma hepatocelular. Hay dos factores principales que determinan el riesgo. Uno es la formación de cirrosis y vuelvo a esa diapositiva del 90% y el otro es el nivel de ADN de hepatitis B presente en sangre. Y nuevamente, yo antes pasaba horas hablando de la evidencia que relaciona cada uno de estos factores, ya sea el título alto de ADN, de arte, hepatitis B, la historia familiar, el genotipo de la hepatitis B, la exposición a la flatoxina, pero todo esto hoy ha desaparecido porque o bien uno recibe tratamiento para la hepatitis B que suprime el ADN o no. Y si a uno le suprime el ADN, lo único que sabemos que afecta el riesgo es sencillamente la presencia de la cirrosis. Por ejemplo, entonces, hace algunos años, este modelo alcanzó la fama en el mundo, se llama el RICH-B, que incorpora sexo, edad, niveles de ALT, antígeno y ADN de hepatitis B. Da un puntaje que determina el riesgo. Este modelo hoy día quedó anulado porque el tratamiento normaliza la ALT, elimina el antígeno y suprime el ADN del virus de la hepatitis B, a su categoría más baja. Y hace entonces que este modelo no sea predictivo para el carcinoma hepatocelular. Entonces, se trata de un mundo cambiante. Y lo que también está cambiando, como mencioné ayer, es la obesidad de la globesidad. La obesidad, nosotros somos los primeros en los Estados Unidos, pero está sucediendo en el resto del mundo también. Y la globesidad, ¿cómo se relaciona con el carcinoma hepatocelular? Ha habido varios estudios que muestran una asociación pequeña, modesta, entre un índice de masa corporal alto de más de 30 y un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Esta asociación no es uniforme. Hay por lo menos dos estudios que no muestran asociación y uno que muestra una asociación inversa. Todos los estudios son limitados, son observacionales, pequeños, no se han diseñado para responder la pregunta. Y el problema, como mostré ayer, es que el índice de masa corporal es un marcador muy pobre de lo que haga la obesidad para aumentar el riesgo de cáncer. Es una medida global que realmente no refleja el contenido de grasa, la distribución de la grasa, ni tampoco los factores adicionales de riesgo. Los factores metabólicos relacionados con la obesidad que aumentan el riesgo de carcinoma hepatocelular se pueden traducir en más grasa visceral que produce un aumento de los ácidos grasos libres, disfunción de los lípidos que aumenta el riesgo de esteatosis hepática. También produce un desorden de la vía de la insulina que por sí misma aumenta el riesgo de cáncer por cualquier causa. El tercero, como mencionaba yo ayer, la obesidad diseral produce una inflamación sistémica de bajo grado y esto aumenta el riesgo de resistencia a la insulina todavía más, de la estiatosis y progresión a la estiatohepatitis, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Entonces, es complicado. Entonces, voy a tomar cada uno de estos elementos, estos componentes para mostrarles lo que se sabe acerca de la manera como estos elementos se relacionan con el riesgo de carcinoma hepatocelular. Mi famosa fotografía, la relación entre cadera y cintura, se ha asociado con un riesgo mayor de carcinoma hepatocelular tres veces. Acuérdense que les mostré que la índice de masa corporal era insignificante, pequeña, pero la relación cadera-cintura es significativa. Ahora, ¿recuerdan de quién era este estómago? Ahora era yo, hace tres años, y ahora estoy así. Ah, ya saben, ¿no? Entonces, el segundo componente es la diabetes. Bien, la obesidad se está examinando recientemente realmente, pero la diabetes lleva mucho tiempo y ha habido por lo menos 25 estudios, y yo voy a mostrarles el nuestro, que es un estudio de corte que muestra que en los diabéticos, la línea de arriba, hay un riesgo de aumento, un riesgo de doble de aumento del carcinoma hepatocelular en comparación con los diabéticos, con los no diabéticos seguidos durante 14 años. Si quieren ver toda la literatura, se han hecho 25 estudios y es notable qué tan constante se manifiesta esta asociación. El aumento es dos veces, combinando todos esos 25 estudios. Se ha demostrado en todos los continentes, prácticamente en la diabetes de tipo 2, sino de tipo 1, no importa si tienen hepatitis B o C o alcohol, además. Y el hallazgo principal aquí es que los diabéticos que utilizan metformina, al parecer, están significativamente protegidos contra el carcinoma hepatocelular en comparación con los otros. Yo hablé de la obesidad, del índice de margen corporal, que no es consistente, que el índice entre cintura y cadera es consistente y fuerte, la diabetes también. Y el cuarto elemento de ligar el síndrome metabólico con el carcinoma hepatocelular es la enfermedad de hígado-brazo no alcohólico. En los Estados Unidos, esta enfermedad es el trastorno hepático más común, afecta a uno de cada cinco adultos en los Estados Unidos. Y si hablamos acerca de los latinos de Texas, afecta a uno de cada tres adultos latinos en Texas. La historia natural, la vemos así, el hígado graso no alcohólico, pensamos que en el 20% de los casos progresa a una steatohepatitis no alcohólica, que en un 25% progresa a cirrosis y luego lleva entonces a carcinoma hepatocelular o a descompensación. Hay nueva evidencia que muestra en algunos casos que la enfermedad de grasa pasa directo a carcinoma y también el NASH pasa directo a carcinoma. Es una fracción pequeña, pero nos perturba porque se trata de millones y millones de personas con esa condición y solamente una pequeña fracción se sale de la vía común y produce una disrupción de los algoritmos químicos que se basan solamente en la cirrosis. Entonces, ¿cuál es la relación entre la enfermedad de hígado graso no alcohólico y el carcinoma hepatocelular? El NAFLD en inglés es una entidad relativamente nueva. No hay unos buenos estudios de corte poblacionales de la enfermedad que se hayan seguido en el tiempo para demostrar si desarrollan el cáncer o no. Lo que sabemos mucho es del segundo punto. Los estudios de corte de la clínica que llegan donde uno verifica si tienen NAFLD o NASH. En estos cortes uno esperaría un aumento de un par de puntos porcentuales en los próximos 20 años. El tercer punto es lo que estamos viendo mucho en los Estados Unidos, es decir, pacientes que llegan con diagnósticos recientes de cirrosis y que no tienen ningún otro factor de riesgo, pero que posiblemente han tenido enfermedad de hígado graso no alcohólico en el pasado. Y en ellos el riesgo para carcinoma hepatocelular es muy elevado, 1% al año. Es alto, no tan alto como la hepatitis C activa, pero la evidencia para el punto número 3 es consistente y fuerte. Entonces, si juntamos todo esto, y yo no conozco cuáles serán las cifras aquí en Colombia, pero si quieren tener una idea global de lo que pasa, pues se hace una gráfica como esta. ¿Qué tan común es el factor de riesgo? ¿Qué tan fuerte es? Y por tanto, ¿cuál es la fracción atribuible de la población? La hepatitis B y C no son comunes en los Estados Unidos y creo que no son comunes aquí. Digamos que son 1 a 2%. Los dos son factores de riesgo muy fuertes para carcinoma hepatocelular. Entonces, el estimativo de riesgo es de 20 o 25. Y si eliminamos por completo estas infecciones en la población, eliminamos que 5, 10, quizás 20% del carcinoma hepatocelular, pero veamos el último renglán, el síndrome metabólico, la diabetes, la obesidad, los triglicéridos, afecta un 30 o 40% de la población general. Son factores de riesgo débiles, bastante débiles. Entonces, estamos hablando de una relación de riesgo de 1.5. Pero hay un factor de riesgo común que es débil, pero produce una fracción atribuible a nivel de la población mayor que un factor poco común, pero fuerte. Entonces, ahí es donde está el desafío para las políticas de salud pública y saber cómo asignar los recursos para poder eliminar este cáncer. En los Estados Unidos, a pesar de los pronósticos que hay para la obesidad, para la enfermedad de hígado, graso, etcétera, la tendencia muestra que el carcinoma hepatocelular sigue siendo la causa principal. Son las barras azules, mientras que las barras rojas son alcohol y NASH son las amarillas. Entonces, la más común es el virus de la hepatitis C. Pero, ¿cómo tiene sentido? Pues es un trastorno muy común, puede causar cáncer, hay muchos de ellos, y sin embargo, no está contribuyendo al carcinoma hepatocelular todavía. Ahora, la razón es que hay como una demora. Esas poblaciones no consideran el hecho de que hay que tener la enfermedad de hígado graso durante tres o cuatro decenios para desarrollar el carcinoma hepatocelular. Y yo creo que sospecho que veremos lo que vimos con la hepatitis C, un efecto de corte en donde la exposición llega a la población, se necesitan 30 o 40 años para que se desarrolle la cirrosis, y luego si se produce el carcinoma hepatocelular. Entonces, voy a utilizar lo que yo les dije sobre la epidemiología global para dar algunas sugerencias sobre la prevención del carcinoma hepatocelular. No dije mucho al respecto porque se está convirtiendo en un aspecto muy conocido, una de las grandes victorias de salud pública es la invención y la diseminación de la vacunación para hepatitis B. Es una vacuna barata y efectiva que, infortunadamente, sí se utiliza y que erradicaría un carcinoma hepatocelular, pero, infortunadamente, hay áreas de déficit importante. Entonces, el mundo moderno de la hepatitis viral exitosamente tratada es el mundo que ustedes tendrán que enfrentar. Este estudio y muchos otros estudios también muestran que los pacientes con hepatitis B, incluso aquellos que tienen cirrosis, si uno los trata, en este caso con la movidina, que es un medicamento viejo, pero ciertamente con entecavir o con adifovir llevó a una reducción significativa, es decir, las barras naranjas del riesgo de carcinoma hepatocelular en comparación con ausencia de tratamiento. Entonces, la práctica estándar en este momento con unas pocas limitaciones de aquellos que son portadores inactivos es tratar la hepatitis B. En lo que se refiere a la hepatitis C, hay una gran pregunta en los Estados Unidos. ¿Qué pasa después de que uno cura la hepatitis C? ¿Qué pasa con el riesgo del carcinoma hepatocelular? Recientemente publicamos este estudio en Gastroenterology, identificamos 22,500 pacientes que terminaron la terapia y no tenían evidencia previa de carcinoma hepatocelular. La mayoría tenían SBR, pero puesto que es una corte grande, tenemos casi 3,000 que fueron tratados, pero que no lograron la respuesta. Y vemos el carcinoma hepatocelular y encontramos aquí 183 en el grupo de SBR y 88 en el grupo no SBR. Y estos son los datos que vemos ya representados en Kaplan-Meyer. La primera observación, la cura, la respuesta, reduce considerablemente el riesgo de carcinoma hepatocelular. La línea de abajo está muy por debajo de la línea roja. Segunda observación, la línea azul no vuelve a ser en cero. Entonces, aunque uno sí reduce el riesgo de carcinoma hepatocelular, no se elimina ni siquiera después de curar. Entonces, ¿qué pasa? No es cuestión de inventar nuevos medicamentos. A fin de poder curar al 100% de aquellos que tienen hepatitis C, es necesario pasar al círculo que está en la extrema derecha. Tenemos que diagnosticar a más personas y tenemos que tratarlas. Ustedes saben de 100 personas en el mundo que tengan hepatitis C, ¿cuántas de ellas saben que tienen su estado de esa infección? Solamente 50. Entonces, las otras 50 no saben lo que tienen y la comunidad médica tampoco sabe lo que tienen. Entonces, ese es el problema que tenemos ahora con la cura de la hepatitis C. Yo les hablaba de la diabetes C y la palabra que hay que recordar aquí, la diabetes de tipo 2 es la que aumenta el riesgo. Y parece que la metformina es este medicamento mágico que reduce el riesgo de carcinoma hepatocelular y de hecho el riesgo de otros cánceres en comparación con quienes se tratan con insulina o con sulfonilurias que de hecho tienen un riesgo más alto de carcinoma hepatocelular que el resto de los diabéticos. Las estatinas, una época en que las estatinas se evitaban en personas con enfermedad hepática por el miedo de toxicidad adicional, elevación de las enzimas, etc. Pero esa época quedó atrás. Se pueden utilizar las estatinas para la prevención cardiovascular. Y también hay evidencia de que las estatinas en cirróticos con diabetes se asocian con una pequeña reducción del riesgo de carcinoma hepatocelular. Esto no se ha demostrado en ensayos aleatorizados, entonces no les puedo decir cuál tipo de estatina, qué dosis o qué se necesita. Pero tienen que tener eso presente. Por lo menos si alguien necesita una estatina para un problema cardiovascular, se le debe dar la estatina, aunque tenga cirrosis. Y qué forma de concluir una charla en Colombia, qué mejor forma de concluir que hablando del café y el carcinoma hepatocelular. Ustedes tienen suerte porque ha habido estudios epidemiológicos en los últimos 50 años que han demostrado que el consumo abundante de café lleva a que bajen las enzimas hepáticas que en comparación con los que no beben café. Hay muchos estudios que muestran una asociación inversa, es decir, una protección de aquellos que tienen hepatitis C, hepatitis B, alcohol y cirrosis y enfermedad y gogras, si beben café. Y para carcinoma hepatocelular, los estudios muestran una reducción del 25% del riesgo de carcinoma hepatocelular por cada tacita de café adicional que uno se toma al día. Unas, todavía quedan cositas, no se me vayan corriendo a tomar el tinto. Pero la matemática aquí no funciona de manera lineal. Entonces, si uno se bebe 10 tazas de café, según esta ecuación, uno no se muere de nada. Entonces, obviamente tiene que parar en algún punto. Lo segundo es, ¿qué pasa con el café? Los estudios han examinado el tema y es solo el café con cafeína, no el descafeinado. Y es solo el café y no el té. Agregar azúcar y leche no importa. ¿Y cuáles son las razones por las cuales el café protege? Nadie lo sabe, pero se piensa que son los antioxidantes, la cafeína, los fitoquímicos. Y la razón que más me gusta a mí es que el café se ha asociado de manera inversa, es decir, es protector, con el riesgo de la resistencia a la insulina. Entonces, si ustedes creen en lo que yo he mencionado sobre la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, la esteatosis, la obesidad, entonces esa puede ser la razón por la cual el café reduce el riesgo de carcinoma hepatocelular. Yo tuve el honor de ser editor en jefe de CDH y uno de los deberes es diseñar la portada. Yo no tengo ningún talento artístico, yo me imaginé el concepto y se lo envíe al artista para que lo dibujara. Y este fue mi concepto y yo les dije, quiero un hígado hecho de granitos de café y encima pónganle una tacita de café. Entonces, eso es. Entonces, para concluir, la carga global de carcinoma hepatocelular es grande. Hay variaciones enormes a nivel geográfico de género y de raza. Es la causa más alta de muertes relacionadas con cárcel en Estados Unidos y otros países. La cirrosis sigue siendo la lesión de base principal. La hepatitis C y la hepatitis B son los dos factores de riesgo principales. Hay otros factores de riesgo modificables y otros no modificables, infortunadamente. Y la carcinoma hepatocelular, por esas dos razones, seguirá en el futuro cercano. Puede haber un papel para el síndrome metabólico con o sin enfermedad del hígado graso, con o sin cirrosis. La prevención primaria hay que recordar siempre la hepatitis B. Y todo el mundo, hoy, toda persona que tiene hepatitis B o C crónica debe estar haciendo tratamiento. Puede haber un papel para las estatinas, la metformina y obviamente el café. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.